Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Grupo Generadores presenta la tercera temporada de Generadores TV Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos Dos horas de contenidos para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa Conducido por Juan Sosa Fernández Generadores TV Conducido por Juan Sosa Fernández 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 Muy pero muy buenas tardes, ¿cómo les va? Acá en una tarde ya de las feas, las que llueve, las que empieza el fresco, pero bueno, no importa, Generadores TV Tratamos darle calor al mundo del management empresarial PYME Y como siempre agradeciendo a todos los que nos están acompañando Bueno, a Pirelli, que es nuestro nuevo oficiante Agradezco también desde su CEO, a la dirección de marketing, a todos los que nos están apoyando Al mundo PYME, SNUM Consulting, a B-Connecting, nuestro internet de respaldo que la utilizamos obviamente como internet principal Ellos no sé por qué le dicen de respaldo, nosotros queremos que internet no se nos corte nunca Así que con este aparatito, zafamos, tenemos todo Vanessa Durán, que eran de las joyas por catálogo Sanity Free, con el amonio cuaternario que está compitiendo fuertemente en el mercado B2E Con la lavandina para todo lo que es desinfección Pero ya tienen las presentaciones para B2E también, así que en las góndolas lo van a encontrar Y la verdad que no solamente compiten en precios, sino que en la calidad de los productos La verdad, Instituto PYME de Banco Ciudad, perdón La verdad, pero muy felices de que, bueno, en las circunstancias que estamos, en el mundo en el que estamos viviendo Y sobre todo en la Argentina, con todas las vicisitudes que tienen al margen, obviamente, de la pandemia Que nos acompañen PYME en estas épocas y que a otra PYME somos muy, pero muy agradecidos Así que hay que mencionarlos y agradecerles todo el tiempo Es un honor también estar con los contenidos que realizamos en Ideas Generadoras en nuestro canal de Spotify Ya estamos con el diario SatelliteNews.com, que es nuestro diario digital Así que ya están las últimas pruebas, se lanza la semana que viene, o la otra, pero está buenísimo Porque ya está hasta con los auspiciantes cargados, o sea que está buenísimo Este jueves tenemos mano a mano como en casa Después tenemos mano a mano como en casa, la segunda temporada arranca en los LinkedIn Live Y bueno, vamos a tener al director de comunicación de Telefónica Movistar Así que también muy, pero muy contento Y después le vamos al cierre, le vamos a pasar la plaquita No dejen de seguirnos en nuestro canal de podcast de Spotify Así que la verdad, un lujo estar a contar con todos ustedes Y las preguntas que van haciendo y las sugerencias de temas Como siempre les digo, ustedes me sugieren temas Si está dentro del management empresarial PYME, obviamente lo hacemos Pero por favor, como les dije en el programa anterior Hay una persona que me dijo, hasta me nombraste Te escuché en la radio y me nombraste No dije el nombre, dije el tema Pero me pedía que hable sobre el coronavirus en un podcast Y la verdad que no soy científico, no puedo hablar de cosas que Hablemos del mundo empresarial, lo que quieran Pero por favor, y preparo, y si no sé algo del mundo empresarial Obviamente investigo y preparo el tema profesionalmente O invito a alguien para que hable de ese tema Ahora, para hablar de COVID y todo esto Lamentablemente que está pasando No tiene nada que ver y no queremos hablar de No somos infectoros ni nada que ver Así que disculpen por ese tema Así que vamos a darle dinamismo a esto Ya con todas estas presentaciones No voy a hacer ninguna editorial de nada De las empresas PYME que les está yendo bien Ni mal, ni las que descubren una oportunidad con esto Porque para eso tenemos a empresarios números 1 Y prefiero que nos cuenten en primera persona Así que les pido las plaquitas, por favor Para presentar como corresponde a nuestro invitado del día De la mano de los mejores Experiencias, aciertos y desaciertos De los empresarios número 1 de nuestro país Muy, pero muy buenas tardes Víctor García Rosa, CEO de Fuchifil ¿Cómo te va, Víctor? Hola, buenas tardes, Juan Muy bien, ¿y vos? Muy bien, y bueno Y gracias por donarnos parte de tu tarde De tu tiempo Yo sé que el tiempo es muy valioso para todos Y sobre todo en estos días Que hay que correr más que nunca Me parece que se potencia el trabajo Me imagino que en el mundo digital Se te habrá potenciado también Entre los Zoom, los Meet, las reuniones El mundo presencial a veces Siempre hablamos, ¿viste? Entre el viaje a una reunión a otra El cafecito, la charla informal Ahora es todo Y metés mucho más reuniones Me imagino que antes Así que es una locura Pero bueno Vos estás de CEO en Fuchifil desde el 2005, ¿no? Exactamente Exactamente Trabajé para la compañía Yo entré en Fuchifil En el año 94 Claro En Argentina Hasta el fin del 2000 Tuve 5 años a cargo de la marca En Bolivia Y después En el fin del 2005 regresé Con ambas responsabilidades Hasta hace 2 años Y ahora estoy básicamente Enfocado solamente En el mercado argentino Claro Y bueno Y aparte Justamente con un tema de imágenes ¿No? Con toda la competencia Con el mundo digital Y todo lo que esto implica Cómo uno se reconvierte Qué mochila tenés Con una gran responsabilidad Y profesionalismo Para ir llevando Todas las Las diferentes tareas ¿No? Porque esto de tener Pérdidas Ganancias Nuevo mercado Nuevo producto Qué reconvertir Qué no Bueno Cómo trabajás Para crear nuevas cosas O sea que tenemos Un montón de temas Para hablar con vos Pero Ante todo Hacemos una pequeña reseña De cómo está parado hoy Fuchifil En la Argentina Porque obviamente Todos conocemos la marca Y todo el mundo empresarial Sabe que es el tema de imágenes Pero bueno Contanos cómo está parada O contame los últimos años Lo que vos creas adecuado Para ponernos en contexto Como para hacer un punto cero Digamos Establecer el momento cero Y charlar Y empezar a charlar juntos Perfecto Bueno Una breve reseña Un poco De la industria fotográfica Para ir específicamente A lo que es nuestra realidad Vos mencionabas Del dinamismo Que existe hoy en día De la necesidad De transformarse Y bueno Hay muy pocas Industrias Que han sufrido Tantos Tantos fuertes impactos Determinantes Productos obviamente Del avance De la tecnología Yo empecé Mi historia En la marca El core business Del negocio Tanto nuestro Como de la competencia Era la venta De rollos La venta de films Después Con el comienzo Era analógica El core business Pasó a ser Al desaparecer Prácticamente Los rollos El core business Pasó a ser La venta De cámaras digitales Y duró muy poco Esa reconversión Porque aparecieron Los smartphones Con cámaras Así que Hubo otra vez Que reconvertirse Y ya En la actualidad Fujifilm Tiene Dos unidades De negocios Que dominan Nuestra realidad La primera Es La fotografía Tradicional Que es La venta De insumos Para la impresión De fotos Eso es La venta De papel Y químicos Esos son Los componentes Necesarios Para tener una foto En papel Además De las impresoras Profesionales Para elaborar Este proceso Donde cuál Nuestro Cliente Es El distribuidor Regional O La casa De fotografía En forma directa Y La segunda Unidad de negocio Que es La que de alguna manera En este momento Está Al apalancando El otro negocio Es La venta De cámaras Y películas Instax Justamente La semana pasada En una reunión De negocio Decían Los empresarios No sabían Que Instax Que tiene Un nombre Tan fuerte Pertenecía Pertenecía a Fujifilm Pero sí Bueno Efectivamente Sí Y Instax Para los que No conocen Es la Cámara Fotográfica Analógica Pero Con un sistema Para que Todo el mundo Lo entienda Igual Al de Polar Es Disparar Y obtener Inmediatamente La foto Impresa En papel Perfecto Y ahí Vos estás Digamos Cuando Cuando tenés Que Competir Con el mundo Digital O sea Se te habrán Planteado Más de una Interrogante Si desarrollar Nuevos productos Y salir corriendo Y ponerte a llorar O decir Porque Porque la competencia Ahora con el tema Del celular Todos los que hemos tenido La suerte de viajar Fuimos viendo Como en el mundo Se fue transformando Antes Todos queríamos tener La cámara Cuando La reflex Y la mejor La mejor cámara Y como viajo Con ese cosa Y ahora La tecnología celular Ha avanzado tanto Que se ha convertido En una competencia Justamente de ustedes Como en su momento Habrá sido Para el que tenía El cassette El CD El DVD Bueno El MP3 El MP4 Igual todos los videos Y el sonido Entonces Eso es súper interesante Cómo te parás Y cómo Tenés que Bancar una compañía Y decir En tu espalda Como CEO Como tomar decisiones Como liderar equipo Como Bueno Me imagino que Reportar a las centrales Y ver Pedir cómo avanza En el mundo de esto Qué bueno Tu experiencia Como para decir En ese momento Ahora ya estás acostumbrado Ya pasó Y de hecho Estás transitando Pero Cuando el momento Que vos dijiste Uff Qué duro Que va a ser esto Ese momento Cómo un CEO Cómo te parás Y decís Porque esto es súper importante Para el que lo escuche después Para un emprendedor Para un pyme Que no le está yendo bien Para lo que vos estás diciendo Que es muy natural Te aseguro que ayuda muchísimo A otras personas Que tienen que tomar decisiones Entonces digo ¿Cómo es ese momento En la vida De un CEO En la vida de Víctor Que dijo Ay, ay, ay Lo que tengo que bailar ahora No, fue Imagínate Juan Que fue durísimo Cuando el 80% De tu profit O más Venía de la venta De rollo Nosotros decimos Películas Se empieza a decaer De una manera Que es muy poco visto En otras industrias Porque no fue Una caída paulatina Conforme empezaron A estar Rápidamente Las cámaras digitales En el mercado La demanda Empezaba a tender a cero Y nosotros Estábamos acostumbrados A competir En nuestro rubro Con tres o cuatro Empresas o marcas En films Donde Nosotros estábamos Siempre peleando El uno o dos Y de repente Aparecieron Que en nuestro Nuevo Mercado Existían Decenas O más De marcas De cámaras digitales Con lo cual El mercado Que ya se había reducido De los films A las cámaras Había que La torta Había que repartirla Entre muchos más Y obviamente También Players Muy muy pesados Así que ese fue Un momento Realmente Muy 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 duro Pero bueno Uno Estando Sentado No lo iba a solucionar Nada De hecho No nos olvidemos Que hay un Un caso Que es estudiado En Harvard Esos son los primeros De los alumnos Son los primeros casos Que le muestran Es el caso De Eastman Que en el año Este 1975 77 Me acuerdo De hecho Se habían creado Ya la cámara digital Y Y decidieron No lanzarla al mercado Porque iba Contra Contra su Por business Entonces Guardaron La tecnología Y se acordaron Tarde De Volverla a poner Sobre la mesa Y eso Bueno Hizo que Básicamente Es un caso Muy 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 Notorio Que teniendo la tecnología No la usaron A tiempo Y cuando la quisieron Poner en la mesa Ya había sido Demasiado tarde Entonces ¿Qué es lo que hicimos Nosotros básicamente Como Fujifilm? Es meternos rápidamente En la carrera Con Cámaras digitales Porque Nuestros productos Siempre Estuvieron muy muy Relacionados Con Con la calidad Nuestra compañía Este Como Como la mayoría De las empresas Japonesas Digamos Si Si de algo Este Se caracterizan Y básicamente Por ofrecer Productos de altísima calidad Entonces Teníamos Mucha confianza Que En la memoria Del consumidor Iba a estar Iba a relacionar Que las mejores fotos Se conseguían A través de Rollo Fujifilm Y eso De alguna manera Digamos Ese programa Warners Podía ser Utilizado En la venta De cámaras Y bueno Y de a poco Empezamos A ser un Player Relevante Inclusive Aquí en Argentina También Llegamos a ser Una de las marcas Más vendidas Cuando de repente Pasó lo que te comenté Yo lo vi Casi Unos ocho meses Antes En una feria En Alemania En realidad Era antes De una feria Una reunión Con los CEOs A nivel mundial De Fujifilm Donde El presidente De la compañía Nos mostraba Por primera vez Un teléfono Con Con cámaras Y bueno La verdad que Duró Yo creo que Ni dos años El furor De las cámaras Digitales En su esplendor Cuando De nuevo Habrá bajado Un 95% La venta De cámaras Digitales Y ahí bueno Apareció Casi en forma Simultánea Un gran Una gran idea Que tuvo Tokio Es de relanzar El sistema este De fotografía Instantánea Ya Polaro Había creado Había quebrado Y Y se le buscó Digamos Un refresh A todo lo que es Esta unidad De negocio Y Entonces Lanzamos Un Un rediseño Mucho más moderno De De cámaras Instantáneas Que ahí la están Viendo Y Y fue básicamente Apuntado A un segmento Donde No habían tenido Fotos en papel Que es un segmento Básicamente Jóvenes Claro Su gran mayoría Es Es Género femenino Y Y bueno Y eso De alguna manera Lo que ya era Digamos Una tecnología Tradicional La foto en papel Para este público Pasó a ser una novedad Porque ellos Nunca habían llevado La cámara Con la cámara digital A imprimir fotos Y acá tenían No solamente La oportunidad De tener ese recuerdo Ese imborrable momento Plasmado En un papel fotográfico ¿No? Papel fotográfico Sino que tenían La oportunidad De hacerlo instantáneo Y único Uno El 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 botón Y Y dispara E inmediatamente Tiene Tiene La foto Impresa Y de nuevo Es una toma única No puede ser Replicable Yo Con un smartphone Saco Una foto Y esa La puedo replicar La puedo reenviar Sí, sí, sí La puedo editar La puedo filtro Es única Este es un momento Único Que se capta Y bueno También tiene Tiene esa característica Y realmente De nuevo Ese segmento De En realidad Es un segmento De mujeres Entre Digamos 15 Y 35 Años ABC1 Hasta C2 Que Realmente Hoy es Uno de los productos Más Ansiados En ese segmento De hecho ¿Sabes qué? Disculpame Ahí tengo Una experiencia De como Llamamos como Potencial Consumidor Yo tengo Dos nenas chiquitas De 8 y 10 años Y en el colegio En la zona de Pilar En un colegio Hicieron Un sorteo Y bueno No recuerdo Qué marca Porque no quiero hablar Por demás Pero Una de mis hijas Se ganó Una de estas cámaras Y creo que El año pasado No El anterior O sea Tenía 8 años Ella La que tiene 10 ahora O sea Los 8 años Vino con La alegría Porque no estábamos En pandemia Por eso te digo Que no fue el año pasado Sino el anterior Y ganó En un sorteo En el comedor Del colegio Ganó ella Y la nombraron Le hicieron pasar Era una promo Obviamente De estas marcas Que hizo Pero era una de estas cámaras Y vino Era blanquita Chiquitita Y vino feliz Porque tenía algo Y venía con las plaquetitas Para la foto Y podía imprimirla Y nos pidió Teníamos que hacer La pose familiar Y bueno Y cómo le quedó Como decís vos Y No sé No quiero decir Si es una nena O un varón Pero bueno Yo tengo dos nenas Así que para mí Fue una experiencia De mujer Como decís vos Más chica de la edad Pero le encantó Y es hoy Que la tiene Y la usa Y reclama Que le consigamos El repuestito O sea Para Los rollos Ahí está el film No me salía Como no es rollo Tradicional No me sale Yo soy viejo Como no es el rollo Tradicional No me sale Pero como Lo que generó Claro Porque como son nativos Digitales Para ella ya es normal Es más Tenía cámara de juguete Digital Camarita que le trajo La abuela de España De verdad Digital Más El celular Cuando pide para sacar la foto Con un celular nuestro O sea Ya saben Las selfies Saben poner un filtro Saben agrandar A checar Pero esto Fue wow Descubrió en un mundo Para la gente joven Lo normal Es lo digital Es lo digital Lo inusual O lo novedoso Pasa a ser tener Lo que nunca ellos vieron antes La experiencia De tener una foto Este En papel Y también se utiliza mucho Hoy en día Para decorar Los cuartos Y demás Este Hay un mundo Hay hasta portarretratos Este Hay tags Para las Para las valijas Hay todo un mundo De accesorios Este Que rodea A la Instax Aparte como Del diseño que tienen Porque estamos viendo Mientras estamos charlando Como generadores TV Es la radio que se ve Transmitimos audio A la AM Pero también Video A través de redes Y YouTube Está buenísimo Porque estamos viendo Los diseños que tienen Y todo Y la verdad que Colores, diseños De todo Desde Hello Kitty Hasta Combinado con la Indumentaria Para la Para la parte De influencer Porque yo veo también Que hay mucha gente Que las usa Pero también después Del trabajo que hacen Lo vuelcan Digitalmente en redes sociales O sea Lo hacen con papel O sea Con este tipo de impresión Y después Por ejemplo Ponen en una pared Ponen cosas Pero después sacan otra foto Con eso Entonces la foto De la foto Es increíble Como crece esto Bueno, de hecho A nosotros nos pasa Y nos comentan Clientes nuestros Que hay muchas Personas Que llevan Digamos El celular Y le piden Que las impriman En este formato Instax Porque es lo cool Para decorar Y demás O sea Lo que empieza Con Con un producto Digital Como es el smartphone Termina Plasmado En una tecnología Analógica Anterior Pero bueno Es un poco También nos vemos En otro rubro Todos los vintage Sí Totalmente Bueno Yo Por culpa de la gente Como vos Tuve que comprar Un accesorio Que era Como un árbol Que tenía brochecitos Para poner Las fotitos Tal cual Bueno Eso Vos sabés que Eso tengo que vivir Vivo He vivido Y vivo La experiencia Instax Así que La semana pasada En una reunión De negocios Había Éramos Siete Empresarios De los cuales Cinco tenían Tenían hijas mujeres Y el cien por ciento Tenían cámaras Y me decían Ahora nos vamos a acordar De vos Cada vez Que tenemos que ir A comprar Los films Porque bueno La demanda De sus hijas Era permanente Pero bueno Realmente aprecian mucho El mundo Instax Así que bueno No soy el único Por el cual Me responsabiliza A mí Creo que Desde ese punto de vista Debo ser De una de las personas Más Más odiadas Al momento Que tienen que Pero bueno Nada más lindo Que darle La felicidad A los hijos Por eso Por eso Tigo Mientras Por suerte Los que Podemos contarlo De esta forma Y tampoco son Cosas inalcanzables La verdad Que está bueno Y bueno Y nosotros Como adultos Yo voy a cumplir 50 años Ahora en noviembre Es como decir Es como el pasado Para mí Es decir Que bueno Que estén viendo Lo que yo Hice en algún momento Porque para mí Cuando tuve Aquel momento Después te voy a decir Que marca era Y te voy a mandar Porque es interesante Cómo hacen acciones En colegios Para agarrar a los chicos Bueno De colegios privados A la norte Lo que sea Está bueno Después te voy a decir A Martín Que está escuchando Que nos comparta Que nos comparta Los whatsapp Y después te voy a mandar Por whatsapp Ahí el La verdad Porque Somos los únicos Que tenemos Esta Claro Por eso Igual te voy a mandar Una fotito Así que Ahí le voy a tincho Que nos copia Y ahí los Como se llama Los whatsapp Nuestros Te voy a dejar Una pregunta Picando para la vuelta Del corte Ahora tenemos Una pequeña tanda Y ¿Cómo ves El mercado Que viene? Porque vos decís Bueno Estamos ahora Transitando una pandemia Que hay muchas cosas Que se habrán detenido Como vos participas De fe Y a todo Tenés contacto Tokio directo Hay algo Que puedas contarnos De lo que se viene Más allá De lo que está hoy Ahora me lo dejás Te lo dejamos picando No contestes Y te pido A Martí De teléfono Y obviamente A quien agradezco En producción Y a Gerardo Y a Javi Que están ahí En operación Que por favor Nos lleven a la tanda Así volvemos rápido Y seguimos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información De chico Supe que no era Hijo biológico De quienes me criaron Durante años No hice nada con eso Ya de grande Vanina Mi compañera Me dijo que podía Ser hijo de desaparecidos Pero algo me frenaba La culpa El miedo Luego nacieron mis hijas Y pensé que No podía dejarles Algo como esto Sin resolver Y me animé A dar el paso Animate a dar el paso Si naciste entre 1975 Y 1980 Y dudas de tu identidad O sabes de alguien Que puede ser hija O hijo de desaparecidos Comunicate con abuelas De Plaza de Mayo O con sus redes En las provincias El mejor gimnasio te espera Elegí las clases que quieras En Enfis Vamos a cuidarte En Enfis Venís a encontrarte Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Muy golpeados Prácticamente al igual Que los cines Los salones Disculpad que ahí Volvimos de golpe No me avisaron Che Estamos hablando Suerte que no Estábamos hablando Nada mal Ahí volvimos Con todo Con Generadores TV Como terminó rápido El corte Y aparecimos Así que ahí Ahí estamos Te avisamos Cuando volvemos Creo que ya volvimos Porque me estoy viendo En la imagen Habíamos dejado Habíamos dejado Pendiente La pregunta ¿Qué ves? O sea independientemente De lo que ya están Trabajando hoy Como proveedores Del mercado De soluciones químicas De papel Para la fotografía Tradicional Y el mundo Intax Que es el El producto estrella ¿Qué se viene En el futuro Ya sea corto Mediano plazo Que ya sabemos Que va a venir Tal cosa Bueno Desde el punto de vista De Instax El recambio De modelos Se hace Prácticamente Cada dos años Y después Lo que está Lo que está Viniendo Es básicamente Productos Que puedan Vamos a satisfacer A los A los usuarios De Instax Pero De alguna manera Abarcando Otro segmento Al que Mencionábamos Estoy hablando De Productos Que son de alguna Manera Ambivos Tanto digitales Como analógicos En el cual Podría ser Por ejemplo Una Que estamos lanzando Ahora Una impresora En formato Que el producto Final sea La foto Analógica Pero Que pueda Imprimir Del smartphone O sea Enviar Uno Desde su celular Pudiera ser La selección De que O eso está Buenísimo Buenísimo Imprimir Y de nuevo Pasarla A esta impresora Especial Y termina De alguna manera En una fotografía Analógica Es un poco Lo que te Y eso es Claro Eso va a ser O sea Para usuarios Fean B2C Tradicional O sea Lo podemos comprar Cualquiera De nosotros Va a tener Nuestra casa Totalmente Todo lo que es Instax Es B2C Que bueno Va a estar Hermoso Ese producto Porque no sé En cuanto tiempo Lo piensan lanzar Pero yo ya me anoto La preventa La preventa Tenés un cliente No sé cuándo Lo van a lanzar Pero acordate De nosotros Ahí lo vamos a Lo promocionamos Fin de este mes Ah ya Buenísimo Buenísimo Para mí Es una cosa Divina Porque nos encanta En mi casa Particularmente Nos encanta Tener El recuerdo Porque Tanto disco rígido Tanta En la nube Que se yo Tener los recuerdos Activos En el papel Es fundamental O sea Y imprimirlos Con buena calidad O sea El tema Es la impresión Y a veces Te da fía caer Hasta el puestito Al local Al shopping Y ahora con toda Esta pandemia De porquería Cada vez es más difícil Pero siempre tenemos Portarretratos Que les cambiamos La foto Somos activos Nos gusta mucho La foto En esta casa Y salimos bastante Nos gusta hacer fotos De cualquier cosa Y tener los recuerdos Entonces digo Soy un comprador Lo felicito Porque en realidad Yo Permanentemente Digo Promuevo Que el concepto De que el mejor Backup Para una imagen Que uno No quiere perderla En el tiempo Es el papel fotográfico Definitivamente Creo que ya La mayoría De las personas Se han dado cuenta De esto Y Gran parte De alguna manera Perdió imágenes Al cambiar el celular O Un virus Que no es el corona Ingresó A la computadora Te dañó El disco rígido Y Bueno Perdiste esos recuerdos Que por algo De alguna manera Los almacenaste Así que Y bueno Siempre El tema De la nube También tiene Algunos temas Entonces Sin ninguna duda Si uno quiere Inmortalizar Un momento Una imagen Lo que le recomendamos Desde FUJIFIRM Argentina Es La impresión En papel fotográfico Con la mejor calidad Del mercado Esto Esto lleva A que Ese recuerdo Tenga más de 100 años Estén asegurados De poder De poder Quedar Y De alguna manera Que sea transversal A todas las familias Bueno Sabés que Te dije De las chicas Te dije Mis nenas pequeñas Hoy es un programa Bastante autorreferencial Pero bueno Van con los ejemplos Que me hiciste Recordar un montón De cosas De cuando éramos Más jóvenes Que usábamos Este tipo de tecnología Y que bueno Que las esté usando ahora Que Yo tengo por ejemplo De mi primer viaje A Estados Unidos Que tuve la suerte De pasar por Disney Pero yo ya era Adolescente Digamos Y tenía 18 18 años Y me pagué Mi viaje Para conocer Con unos amigos Y ahora las pudimos Llevar de chiquitas Pero antes Vieron las fotos En papel De cuando papá Fue a ir Pues yo tengo Los árboles De fotos Y después de mi viaje He regresado Entonces han visto El casamiento nuestro Han visto eso Y enganchando Con este tema Que me estás diciendo vos Porque las chicas Lo vieron En papel impreso Justamente ¿Cómo Ha sido golpeado El negocio También de ustedes Del tema papel Y productos químicos? Porque me comentabas En el corte Que las Los insumos Digamos Que ustedes venden Todos son para Eventos sociales Generalmente El barmigual El bautismo El casamiento Todo lo que La pandemia Hizo que se suspenda Exactamente Sí Como te decía Por lo menos 80% De la impresión En nuestro país Y son cifras Muy parecidas Al resto del mundo Provienen Justamente De eventos sociales Entonces Imagínate Con salones Cerrados Hace más de un año Nuestro rubro Fotográfico Ha sido golpeado Muy muy fuerte Digamos Muchos hablan De los cines Los teatros Y demás Pero entretenimiento General Digamos La fotografía La impresión Fotográfica Está muy relacionada Al entretenimiento Porque proviene De eventos Conviate En una situación Muy 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 difícil Digamos Es el otro lado De lo que yo te comentaba Que es Instax En Instax Es todo crecimiento Inclusive El año pasado Durante la pandemia Nosotros vendimos Más del 30% De cámaras Que Respecto al año anterior Y más del 50% En films Y eso básicamente Porque bueno Mucho de nuestro público Se quedó en la casa Y añoraba tener Tenía más tiempo Añoraba tener Este Fotografías En papel Y querían Nuestros usuarios Querían decorar Al tener más tiempo Querían Que pasó en general En la decoración De todas las casas Pero también querían Redecorar Al tener más tiempo Sus dormitorios Y demás Entonces Eso motivó Disparó A que El mundo Instax Haya crecido Fuertemente Y lo Impresionante De esto Es que Cerca del 90% Hoy De todo el mundo Instax Se vende Online A través De De la tienda Oficial En Mercado Libre O nuestros Partners Que venden Online Así que Yo como si yo Convivo Con dos mundos Completamente distintos Por un lado Me pongo el sombrero De la fotografía Tradicional De la venta De papel y químicos Y me agarro la cabeza Y por otro lado Después me pongo El sombrero De Instax Y es una Situación Y una perspectiva Completamente distinta Pero bueno Mi optimismo Es que En breve En breve Digo En algunos meses Podremos nuevamente Convivir Con las dos Unidades De negocio Creciendo Sí, sí Aparte con los Lanzamientos Que van a tener También que Con los productos Accesorios Que siga Digo que siga Creciendo Y fortaleciendo El mundo Instax Que bueno Que tan presente Y tan fuerte Está pisando Como me gusta Decir Y no me gusta Lo que sucede Porque el tiempo Es tirano Y se nos voló Se nos voló La verdad que Está buenísimo Viste que decimos Vamos a charlar Veinte, veintipico Son dieciocho, cuarenta Y seguimos hablando Como te decía Vos lo hablás natural Pero hemos dado Un montón de temas Y herramientas Y conceptos Para Para que el emprendedor El empresario Pyme Diga Mira cuando le va mal A alguien Cómo se reconvierte Cómo piensa El lanzamiento Producto A Que va bien Producto B Que va horrible Qué tengo que soltar Qué tengo que agarrar Cómo tengo que seguir Cómo trabajar Plataformas Partner Plataformas digitales Siempre estar pensando Productos nuevos Entonces bueno Como resumen Que vos Como te digo Lo decís natural Pero está buenísimo Lo que has aportado Y te agradezco Te pido Simplemente No sé si una reflexión final O una frase Que te guste Algo que hayas leído Para ese empresario Que está En la disyuntiva Ahora De cerrar De seguir adelante Para el emprendedor Que no sabe Si lanzarse o no O que ya lanzó Y dice Estoy en el medio De este lío De pandemia Y tiene La nube gris Como digo siempre En la cabeza Y está un poco confundido O no le está yendo Del todo bien Porque vos has pasado Todas las etapas Y algo que tengas a decir Así cerramos la nota Con una reflexión tuya Que va a ser muy valiosa Perfecto Mi reflexión sería Que Siempre en cada crisis Hay oportunidad Y que si uno confía Plenamente En su producto En su servicio En la calidad Y que puede ser De alguna manera Distinto O que tenga Una ventaja competitiva Que siga Que siga insistiendo Y que con el tiempo Más Más temprano Que tarde Si Si el plan Si el El plan de negocios Es Es realmente Sólido Los éxitos llegan No hay que dejarse Este No hay que dejarse Apabullar Por un primer golpe Hay que asimilar Tampoco hay que negarlo Hay que asimilarlo Tomar fuerza Y seguir adelante Con confianza Y con optimismo La verdad Buenísimo Víctor Muchísimas Muchísimas gracias Te deseo lo mejor Nos contactamos En estos días Y te voy a escribir Ahora Mañana Te envío un mail Y bueno Muchas gracias Buenas tardes Víctor Gracia Rosa Estuvo con nosotros CEO de Pushy Film Argentina Muchísimas gracias Gracias a vos Hasta luego Ahora Pasemos por favor A la placa de expertos Así no hago esperar A nuestros invitados Por favor Ahí tenemos Una sorpresa En nuestra En nuestra columna de expertos Tenemos a Diego Núñez Abogado del estudio Núñez Y asociado Que ya están acostumbrados A verlo con nosotros ¿Qué tal Diego? Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo andas Juan? Aprendiendo ya Que en el quinto programa Ya no te hablo Arriba de la placa Estamos mejorando Así no nos podemos saludar Viste yo también Me dan ganas de saludar Cuando te veo ahí Pero digo no lo saludo Porque si no Hablo arriba de la placa Y quería Primero y principal Felicitarte Yo estaba en vivo En el programa de radio Mientras vos estabas Pero me llegaron comentarios De otras personas Que te vieron Que te alentaron Mientras conducías Hasta que te hicieron chistes En vivo No importa Quién será De algún grupo De algún grupo Brasil Tal vez me llegó Algún comentario positivo De tu conducción Así que bueno Puede ser Que son amigos en común Y bueno Saludo a David Müller Que me dijo Che que lindo Y porque vio Que grupos generadores Estaba ahí Y me dice Che como No me dijiste Que estaban auspiciando Ahí ayudando también Ustedes al premio joven De FECOVA Que tanto lo nombraste acá Y hoy Obviamente Tenemos a uno De los ganadores Y me alegro Que lo hayas traído Y espero que Vayamos trayendo en programas A los diferentes ganadores Así que A quien vamos a felicitar Y presentar A Gastón Serrayán De Auto Minuto ¿No? Sí Te agrego No solo uno de los ganadores El ganador Porque nosotros teníamos Seis categorías Pero por las categorías De bueno Claro por eso El ganador ganó La categoría resiliencia Pero además Entre los seis finalistas Se llevó el Nuestro Martín Fierro de Oro Se lo llevó él Así que arrancamos fuerte Te traje al más ganador De todos Al primer programa Post premio Al ganador De los ganadores Ahí está Gastón Muy buenas tardes Felicitaciones Muchas gracias Juan Gracias Diego Sí Tal como dijiste Un host Tremendo Diego No sé No había escuchado En otras ediciones Pero la verdad que La verdad que Fue una linda Premiación Y Nada El reconocimiento De FECOVA La verdad que es un placer Obvio Y FECOVA joven Que trabaja tanto y tanto Pero Imaginate que Se empezaron a circular Que Pineri estaba nervioso Y dijo Voy a lanzar el programa ya Competir contra Hiddo Cásca Lo jodió Hiddo Cásca En su horario Y todo Para que Diego Nunes No tenga No tenga más Apariciones No tenga más presencia Porque dice Me cerrucha el piso Pero bueno Sabes que Tenés razón Es más Yo Escuché lo mismo de Fantino Que estaba un poco preocupado Pero bueno Tiempo a tiempo Para 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 vos me está diciendo Viste Ya sabía Ya está Ya arrancó Ya arrancó Terrible Es más Yo estoy dudando De que sigan estas columnas Porque digo Me voy a quedar sin programa de radio Porque tenía Tenía seis auspiciantes Y ahora quería conseguir el séptimo Y me dice Bueno pero si está Nunes Si no está Diego Nunes No Entonces ahora digo ¿Cómo? Me voy a morir de hambre Voy a adelgazar demasiado El gordito quiere seguir gordo Pero no voy a tener para comer Culpa de Diego Pero bueno No importa Diego Seamos socios Aunque sea Dame un lugar Obvio Obvio Además bueno Ustedes no sé si saben Es el primer evento que conduzco yo La vez pasada Lo había conducido Ale Contos Que también es parte del equipo Y estaba operándonos Todo atrás de cámara En esta oportunidad Ahí haciendo señas Tipo cámara 1 Cámara 4 Cámara 3 Y pon el video Así es todo En mudo Y haciendo señas Así que sí Una experiencia Para mí en lo personal Entretenida Divertida Nervioso obviamente Pero estuvo bueno Y me dije O sea después Me vi grabado en YouTube La verdad que Siendo el evento virtual Y nosotros Teniendo la parte Que nosotros estábamos metidos En un zoom Pero no siempre O sea no salía el zoom Dentro de la De la De la transmisión Con lo cual era como que Nosotros veíamos Pero en realidad No sabíamos O sea lo que nosotros veíamos No estaba saliendo Y qué sé yo No se notó tanto eso Con lo cual La verdad que Estamos contentos Que salió bien Y que no se notó Solo en un momento Yo estaba diciendo En el zoom Bueno a ver Levantá la mano A ver quién sos Cintia Quién sos Marcela Qué sé yo Y yo las veía Como levantar la mano Y decía Ah bueno vos estás de rojo Y la gente No estaba viendo nada De todo eso Para ahí Y qué Tienes Bueno no Nada Salvo esa primera categoría Después salió De corrido Y por Acá también Este programa Arranca de zoom Están bebidos En la plataforma De la radio Y el que se ve Es el que habla O sea cuando Ahora yo los estoy viendo A Gastón y a Diego Al mismo tipo Pues estamos en zoom Pero zoom está embebido En la plataforma de la radio Entonces ahora Me estoy viendo yo Por ejemplo En la radio Y ellos dos no Aunque Diego saque la lengua Me está cargando No importa Y se cree que no lo voy a decir al aire Pero bueno Pero ahora Diego Ya que te haces el fantino Necesito que lo presentes Y que nos cuentes de Autominuto Y que Y que Gastón Nos cuente primero Su empresa Si presenta a la compañía Y qué está haciendo Porque esto de la Transformación digital Para el mercado De postventa automotor Es muy interesante Quiero entender Cómo va dentro De lo que es La postventa del auto Y qué es la transformación digital Según el producto de ellos La verdad Yo lo trato De presentar bastante Ya es como Me estoy tratando Hacer el speech Pero lo presenta Tanto mejor el que yo Que es como que siento Que siempre me estoy dejando Luego fuera La premisa de ellos Es que básicamente Todos manejamos Y ninguno sabe mecánica Con lo cual Idearon una solución Para poner en contacto Al conductor de a pie O al conductor de auto Pero conductor común Con talleres mecánicos Y poder brindarle soluciones En tiempo Casi al momento A través de una app Y junto con todos los talleres mecánicos Con los que ellos trabajan De manera que Tienen toda una red de talleres Que está trabajando con él Que te puede brindar Un montón de soluciones En forma casi inmediata Y bueno La verdad que Ellos tienen Esto es una de las aplicaciones De esta transformación digital Que ellos pudieron desarrollar Pero que es aplicable A un montón de gremios Y a soluciones En otro tipo de sectores Con lo cual También parte del premio Es eso Es la escalabilidad Que tiene este tipo de soluciones A cualquier otro tipo De gremio de sector Pero Gastón Te paso la palabra Si te presentas vos Que lo haces mucho mejor que yo Y hay Disculpame Gastón Y nosotros le tenemos Que grupos generadores Es uno de los premios Que ellos tienen De El diagnóstico comercial También Así que bueno Un honor Y dentro de De tu gremio Hemos trabajado Tal vez lo conoces Autológica Que es un sistema De postventa Pero para concesionarios No es para el consumidor final Pero justamente Es un sistema Así que tenemos Algo de experiencia Digamos Dentro de nuestra compañía De haberle hecho Procesos comerciales A esta empresa Que te comento Que bueno Es parecido Digamos Tiene un aire Que es para concesionarios Nada que ver Para marcas Las marcas grandes Digamos Que tienen que homologar Ese sistema Pero entendemos De tu mundo Virtual Digamos Interesante Juan lo contás Y mira bueno Nosotros como bien dijo Diego Somos básicamente Transformación digital Para mercado postventa Eso significa Que nosotros Tenemos Foco principalmente En lo que es Reparación y mantenimiento De unidades Tanto de conductores Como de flotas Ahí es un poco El espectro Que habla Diego Para ese proceso Un poco lo que Las hipótesis En las cuales pasamos Es que el conductor Particular no sabe De mecánica En términos generales Tampoco se interesa Por eso contamos Con medios Y una experiencia Bastante simplificada En nuestra plataforma Y a través de eso También otra hipótesis Es los talleres mecánicos No saben tecnología De hecho El taller mecánico Es uno de los más Desfasados de la tecnología Razón por la cual Hicimos una plataforma Para poder simplificar La digitalización de uno Y la necesidad de otro Para poder vincularlos Y como decía Diego Hacer que Contratar un cambio Aceptifiltro Un ratación neumático O cualquier reparación Y mantenimiento Que quieras para tu auto Incluso un servicio Como un polarizado Te resulte simple Aún si no tenés Un taller de confianza Cerca de tu casa O estás en un lugar No conocés Porque Autominuto Y opera en toda la Argentina Con más de 5.000 Comerzos automotrices Y talleres digitalizados En nuestra red Lo cual nos hace La red digitalizada Más grande del país En búsqueda de Bueno, esto Tratar de dar una solución Y sobre todo También aportar Porque el taller mecánico Hoy Si no lo ayudamos Con tecnología Va a quedar desaparecido Lo están comiendo Empresas más grandes Y bueno Un poco ese es nuestro fin ¿No? Simplificar de los lados Y ayudar A que las cosas Se puedan resolver fácilmente Muy bueno La verdad que Es necesario Para todos los que No sabemos Me incluyo en ese universo Porque O sea Pósteres Dentro de Autominuto Se puede registrar El taller mecánico Etcétera Que no sé si lo buscan ustedes O se registran solos Pero El usuario final El consumidor final Que soy yo Puedo entrar a la plataforma Y encontrar Cerca de mis zonas De influencia Cualquier Producto Que necesite Para la postventa De mi auto ¿No? Absoluto De hecho Con Autominuto La idea del concepto De que vos no sabés De mecánica Ni tampoco te vas a interesar De mecánica Lo tenemos muy arraigado Por eso es que Cuando vos de repente Te registrás En la plataforma Hasta tenemos la oportunidad Que vos generes Obviamente Todo esto es gratis ¿No? Que puedas generar Un perfil tuyo Pero un perfil de tu auto O los autos que tengas Al momento que vos cargas Tu kilometraje Por ejemplo De tu auto Lo que va a hacer La plataforma Es que va a asistir Continuamente Con alertas de mantenimiento Para que tu auto Esté al día ¿Para qué sirve esto? Y bastante simple Poca gente lo sabe O poca gente Se da por enterado Pero El auto tiene Servicios mecánicos Programados Cuando uno no hace Servicios mecánicos Programados Lo que va a pasar Es que Estás continuamente Al borde De que se rompe el auto Y salga Mucho dinero Mucho dinero Entonces un poco Desde ese lugar Tratamos de aportar A que todos los conductores Todos en realidad Porque vamos a ser sinceros No son las mujeres Los que no saben de auto La realidad es que El 80% Por lo menos De las personas No saben Obvio No, no Aparte que Está por comentar Algo parecido Ahí Se me cortó Un cachito Gastón Pero Estaba por comentar Algo parecido ¿Cuántas veces Viste un tipo Que abre el capó Como si supiese Algo de lo que Puede estar fallando Y nada O sea Está en cero Pero mira Como si supiera Yo tengo que dudar Yo dudo Y esto habla muy mal De mí Pero Dejo mi auto Vivo en un barrio Entonces lo dejo Al aire libre Y le caen Las cositas De los pinos Y ahí Abro el capó Para Si se mete Algo de hojitas adentro Que eso es lo único Que entiendo Y dudo Cuando le tengo que echar El agua Para el Limpia para brisas El famoso zapito Como le decían antes No sé como le dicen ahora Pero digo Hasta dudo de eso Digo Será acá Es este Cuando veo que tiene El simbolito De limpia para brisas Entonces ahí Tranquilo Que le tengo que poner El agua Hasta eso Soy cero Menos diez Entonces digo Eso es exactamente Lo que hace Que de repente A veces la gente O se desligue Que no hagan Servicio de mantenimiento O que directamente No se lo haga Y acá Lo peor de todo Es que tenemos Una costumbre muy fea Que es Cuando el auto No anda bien Lo vendemos No sé si alguna vez Alguien compró un auto usado Pero Termina siendo Las necesidades principales Antes de arrancarlo O casi Antes de sacar la ruta Hacerle un service De todo Porque El que lo usó Atrás de todo De vos Lo más probable Que no lo haya Cuidado nada Y tan solo De tener No estar Actualizado Con el carcete y filtro Se te rompe Pero no te hace Una idea Lo que tenés que pagar Es ridículo Y ahí está Y ahí está Donde justamente Nuestra plataforma Nuestros medios Generamos mucha comunicación Porque Entendemos que Si vos no sabés De mecánica Lo más simple Que puedas saber Lo que va a pasar Es que te van a pasar Por arriba Sabés una cosa Gastón Te quiero preguntar Si me equivoco Corregime Porque como No estoy interiorizado De tu producto Servicio Me puedo equivocar Pero por ejemplo Si yo tengo Yo tengo un vehículo Que lo llevo Al service oficial Pero cuando vos Comparás El mismo repuesto Que le ponen En el service oficial Contra Lo que sale Ir a comprarlo Y que lo coloque Un mecánico de confianza Estás Digamos Como un 60 70% arriba O sea Es demasiada la diferencia No estoy hablando De un 10% Un 5% Porque lo hago En el oficial Que en realidad Si lo saqué de ahí Debería ser Debería tener Un beneficio No que me salga Todo más caro Pero poner Bueno este Un auto Digo en la plataforma De ustedes Puedo hasta Averiguar Digamos Sobre un mismo trabajo Hasta hacer una comparativa Si 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 Definitivamente De hecho La realidad Es la comparativa Más evidente No es ni siquiera La gente no elige Entre el oficial El no oficial El no oficial Siempre por una cuestión De precios Hay gente que elige El oficial Si Pero hasta entre los oficiales Hay diferenciaciones De precios Y hablar Como decidas Un oficial Verte es un alternativo Porque las diferencias Son enormes Y a veces lo que pasa Es que Cuando uno hace un cambio Lo que es un mantenimiento Simple Estamos tratando Muchas veces De commodities No son Situaciones complejas Estamos hablando Un cambio De este filtro El cambio De lubricante El cambio De correa Son commodities Entonces Al momento De necesitar Un mecánico De confianza Muchas veces Es necesario Tener un taller Que sepa Y te puede analizar Un tipo de falla Pero uno tiene que hacer Reparaciones simples Cambio de amortiguador Como Cosas que no tienen que ver Con análisis Realmente La diferencia En el bolsillo Se nota un montón Y sobre todo En momentos hoy Que también La diferencia es Tener que salir De tu casa O no tener que salir De tu casa Porque también es esa Una vez que llega Uno al taller Tienes la opción De llevar el auto Y dejarlo ahí Estacionado Y ver que se lo analiza Cuando en realidad La pregunta Puedes hacer Directamente Digitalmente Y ni hablar Que programáticamente Si tenés un usuario Que ya te permita Que haga un cedimiento A la plataforma Ya te digo José Juan Nuestro plan es Realmente simplificar La vida de la gente Hacerla fácil Y que básicamente No pierdan su dinero Porque el auto Que hoy No lo reparás Mañana Ya Si y aparte De otra cosa Que tal vez la gente No sabe Que lo aprendí Hace poquito El auto Tiene una garantía Determinada Ahora después Si no lo llevas Al lugar oficial Mientras vos Les hagas Los mantenimientos Programados Y lo tengas En buenas condiciones El auto Va a estar Bárbaro siempre Y la garantía Ya la perdiste O sea No estás obligado Como te hacen creer No lo tenés Que traerlo acá Que si está Te conviene a ellos Porque le estás pagando El servicio Postventa Digamos O sea Todos los service En el lugar oficial Que no es que haga una campaña Contra los oficiales Pero Me pasó hace poquito Que el service Salía Un service Que tenía que hacerle Creo que era 16.000 17.000 pesos Y el filtro Chiquitito Que era de la cabina Del aire acondicionado Me dijeron 9.000 O sea El filtro ¿Y qué pasa Si lo sopleteás Al filtro? No, nada Buenísimo Anda Pero Corresponde Si no cambiarlo Y me sale Todo el service El post El filtro El aceite Todo lo que me estás detallando acá 17 Y solo el filtro 9 Sí Más la mano de obra Ah Más la mano de obra De ponerlo A pasar el soplete Pasar el soplete Le dije a un amigo Y me dijo Sale 15 dólares Traído de afuera O sea Comprarlo con un amigo Si hay alguien que está afuera Lo trae por 15 dólares O sea Era una locura Pero bueno Claro Yo la verdad que estoy muy a favor Sinceramente De lo que es La ponente oficial Yo creo que Muchas veces Quien La ponente oficial Sabe de la marca del auto Que vos vas a Mandas a reparar Y contra eso Pocas veces Hay algo que pueda compararse Obviamente La experiencia No es algo que también Va un montón Muchas veces Lo que pasa con el oficial Es que uno confía Completamente Y pagar más A veces hace que uno Pueda confiar Hoy desde Autominito Con un usuario Como vos Que de repente Tiene necesidad O quiere Que pagar menos La plataforma Funciona espectacular Y sobre todo De repente Justamente Empresas Que tienen lucro Procesante Tienen continuidad Como es el caso De las flotas Recorremos que Con el crecimiento Del marketplace Después de la cuarentena Y el confinamiento Creció muchísimo La última milla Que es un tipo De logística Que se encarga De tramos menores Y son básicamente Del momento Del check out Cuando alguien compra Algo en marketplace Al momento Que llegan a tu casa Toda esa última milla Son autos Sutilitarios Deporte mediano Que tienen más De 10.000 kilómetros Mensuales Conclusión Son usuarios Recurrentes De nuestra plataforma Que están continuamente En búsqueda Sobre todo De soluciones Con precios Porque al fin y al cabo Ellos están trabajando Tal vez el sello oficial Que en este caso Nuestro Tal vez Juan O Diego Estamos en situación De a veces Ser del servicio Es una vez cada dos años Y uno no se puede Dar el lujo De decir Bueno Quiero confianza total O quiero básicamente Respaldarme por la marca Y te va a ser oficial Hoy en día Lo que tiene Autominuto Que ha logrado Es que Estamos trabajando Con muy buenos talleres Realmente Es un valor espectacular Entonces Hoy La variable precio Acompaña a la calidad De los talleres que tenemos Te damos la oportunidad Que puedas elegir Alternativo Precio Distancia Reputación Pero al fin y al cabo Puedas decir vos Que es algo que para nosotros Es importantísimo Que puedas elegir Cuál es Cuál es el precio justo Y a quién querés contratar Para poder hacerlo Claro Bueno La verdad Un lujo Te agradezco muchísimo Y te felicito nuevamente Gastón Por ser ganador De ganadores Y ahora después En privado No sé si Martín tiene O vos Diego Pasame el dato de él Porque le voy a presentar O le voy a contactar Consultar en privado Viste Tenemos a Pirelli Tenemos un par de lugares Ahí capaz que les sirve Para estar en contacto Con la gente de marketing De Pirelli Y todo esto Que capaz que ya los conocen También Pero así quedamos en contacto Conectame Vos Diego O Tincho O Tincho No sé Hay un Whatsapp Pasale mi Whatsapp También Y después seguimos Y el mail También pasa Y seguimos Adelante Así que Gastón Felicitaciones Y bueno Ya nos tenemos que ir al corte Para seguir con la dinámica Del programa Gracias Juan Te mando un abrazo Para Andy Y estamos en contacto Por favor Y no se olviden De entrar a Autominuto Y bueno Y a Diego Nune Le invito a que se queden Para nuestro consultorio PYME Sí Yo estoy Confieso Que mientras estábamos Haciendo la nota Me estoy dando de alta Mi auto Porque ahí No se da de alta El usuario Sino que pones el auto Los años Los kilómetros Si es en Afta Tenés todo Muy bueno Y ya Enseguida Y después bueno Coordinamos Con el premio De grupos generadores A Autominuto El consultorio Sin cargo Bueno Un gran abrazo Y felicitaciones nuevamente Vamos a la tanda Y volvemos con todo Con nuestro siguiente invitado Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias Toda la información Al instante Dos minutos Procurrieron De las 19 horas En la República Argentina En la ciudad De Buenos Aires Tenemos en estos momentos Una temperatura De 20 grados La humedad Cada vez más alta 95% de humedad Y para las próximas horas Se anuncian Más lluvias Durante la noche Mañana martes El cielo Con un lado Con una mínima De 6 Y una máxima De 17 grados Después de 27 años De matrimonio Se separa Bill Gates En realidad Se divorcia De Melinda Gates Bill Gates Lo anunció A través de un comunicado Uno de los hombres Más ricos En el planeta También anunció Su separación definitiva En su cuenta oficial De Twitter Bill Gates Es un magnate Estadounidense Cofundador de Microsoft Pero además Es un empresario Que suele hacer Grandes obras De beneficencia Y anunció En redes sociales Que pondrá fin A su matrimonio Con Melinda Gates Después de estar 27 años juntos Después de pensarlo mucho Y trabajar mucho En nuestra relación Hemos tomado La decisión De poner fin A nuestro matrimonio Durante los últimos 27 años Hemos criado A tres niños Increíbles Y construido Una fundación Que trabaja En todo el mundo Para permitir Que todas las personas Lleven vidas Saludables Y productivas Sorprendido Con la noticia Bill Gates Conflicto en Walmart Llegó a su fin Porque el camioneros Logró un acuerdo Con Francisco de Narváez El nuevo dueño De Walmart No se aplicará A la polémica Ley Moyano Y la cadena Va a pagar Un bono Extraordinario Para que los trabajadores No sean No sean indemnizados Y vueltos A tomar Como exigía El gremio Cambianero La empresa Que ahora está En manos Del grupo De Narváez Pagará por única vez Una gratificación Extraordinaria No remunerativa Una suma No acumulable Ni compensable En hasta cinco cuotas El pago Será de entre Ciento quince mil pesos Y un millón Según la antigüedad De cada trabajador Y se abonará A cuatrocientos setenta Y siete trabajadores En total La cadena Desembolsará Doscientos veintisiete millones Quinientos setenta y seis mil Pesos En Buenos Aires Un informe De Tony Lleramo La mejor información Pasó por Econoticias Ecomedios Punto com Convivir Es cuidarnos Legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Desde Buenos Aires Transmite LRI Doscientos veinticuatro AM Mil doscientos veinte Ecomedios Ecomedios Y los números De la suerte Y los resultados De las quinilas Recién sorteadas En la ciudad A la cabeza Tres mil setecientos nueve En la provincia Siete mil quinientos sesenta y ocho Córdoba Cuatro mil doscientos cincuenta y cinco Santa Fe Ocho mil setecientos cincuenta y cuatro Montevideo A las tres de la tarde Seis mil cincuenta y tres Entre Ríos Dos mil noventa y dos Auspiciado por Confitería San José Alberti Murrión Domatadiros Barcacha Tortas y helados Todo el año Riva de la vía dos mil treinta No cocine más Pizzería La Posta San Juan y La Rioja Informática Congreso Abrida de mayo Mil doscientos sesenta y cuatro Locales once y veintitrés Prótesis Ortesis Casa Líbera Talcahuano Trecientos treinta Fueron los números de la suerte Por Ecomedios AM 1220 Volvemos después de la última Veintiún a treinta minutos Desde Buenos Aires Transmite LRI Doscientos veinticuatro AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud Es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351 Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes Llama al 4629-3351 Y asociate a MGN Salud MGN Salud Llegó para cuidarte Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 Renem Número 1179-24 Cuidarte es cuidarnos Por eso, en el Banco Nación Te pedimos que uses los canales digitales BNA+, y Home Banking Si sos cliente o comerciante, aprovecha la aplicación BNA+, y opera con todas las facilidades y ventajas que te ofrece Si todavía no sos cliente ni comercio adherido, este es el momento de sumarte A través de www.bna.com.ar de forma rápida y sencilla Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan Argentina Unida La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de Socio Digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales Cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 O enviando un mail a ccivaires.com.ar Asociese, los esperamos Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 1220 Ahí estábamos, después de la placa de consejos de expertos presentamos a Alejandro Cucchiara desde Chile que es Alejandro, muy pero muy buenas tardes ¿Cómo te va? Hola, hola, ¿cómo andan muchachos? Acá un saludo grande a todos Muchas gracias por estar el primer lunes de cada mes Al final lo vamos sosteniendo y yo te agradezco tanto porque me gusta decir ¿Cómo terminó abril? ¿Cómo viene mayo? Y la verdad que siempre tu parte es la que uno espera ¿Cómo abril? ¿Cómo nos habrá castigado acá en la Argentina? Y también en la región que siempre tenés una mirada de Latinoamérica pero decís ¿Cómo las finanzas ayudan o no? Y sobre todo el empresario PYME que este programa lo vemos mucho y lo ven muchas pymes y lo escuchan perdón pues radio pero como tenemos imagen digo lo ven y decís bueno, esa visión del cierre del mes y cómo ves mayo es la bocanada de aire fresco que necesitamos para abrir las cabezas Bueno, es difícil pensarlo como una bocanada de aire fresco Todo viene bien Aunque sea negativo no importa Lo que pasa es que lo negativo es una oportunidad y si la oportunidad se puede aprovechar bienvenido sea A eso voy que usted usted dele nomás ¿Cómo viste el cierre de abril y cómo ves mayo? Bueno, mirá En general Latinoamérica está en una situación bastante disímil países con países ¿No? Digamos la economía se viene recuperando en algunos lugares que se yo Brasil por ejemplo que tiene un IMASEC mejor al esperado Chile también y Argentina que lamentablemente digamos seguimos en la en la parsimonia político-cultural que nos tiene acostumbrados los últimos más o menos 80 años de esta historia Ahora creo que creo que el dólar en toda la región se está comportando como que va a subir un poco pero bueno me parece a mí que va a subir un poco y en Argentina no va a ser la excepción ¿No? O sea vos viste que en abril el tipo de cambio pasó en Argentina de 140 a 165 y ahora vale 150 153 pero bueno hay que dolarizarse muchachos porque lo que se viene es un movimiento fuerte al cista el dólar Claro los que tenemos la suerte de leerte y seguirte entendemos que tus pronósticos porque vos siempre decís son pronósticos que hago de la evaluación de todo sí está todo bien pero la verdad que no puedo decir acertás o no sé cuál es la palabra correcta técnica en tu profesión porque cuando vos sos un analista financiero y tus análisis no sé si son asertivos o qué palabras ponerles para no quedar mal porque en realidad es un elogio porque yo te vengo siguiendo hace un montón de meses y cada cosa que vas diciendo se va cumpliendo y no es un falso elogio ni es que soy agradecido porque estás acá simplemente es che dijo esto está sucediendo esto ve unos gráficos que mandaste la otra vez que ya ves un cambio de moneda para julio y para un poco más adelante del año más agresivo todavía más para el fin de año entonces digo tus análisis y tus pronósticos si no estás dolarizado va a estar duro el tema verde ¿no? claro bueno mira yo siempre digo a las personas digamos como nosotros gente normal en distintas profesiones y demás que digamos lo que las expectativas tienen que ver con el mercado o sea quiero decir por ejemplo ¿por qué hay un auspiciante en un determinado programa de radio o programa de televisión? porque hay una expectativa hay un grupo de gente que está siguiendo ese programa entonces por eso el auspiciante va hacia él ahora si digamos esa expectativa en el tipo de cambio en Argentina es un poco mentirosa para que ustedes tengan una idea nomás en México se operan 5 mil millones de dólares por día del dólar contra el peso mexicano es la quinta o sexta moneda más importante del mundo Chile Brasil andan por ahí ¿viste? en cambio en Argentina con un millón de dólares y un amigo te tiran el tipo de cambio de 160 a 150 para que no se enoje la vieja loca entonces es como es como poco serio pero lo que pasa es que lo que yo sí creo en los pronósticos los pronósticos vos los podés dividir en los pronósticos que te dicen lo que puede llegar a pasar y en los que te advierten sobre qué es lo mejor por si las dudas fuera a pasar algo entonces vos por ejemplo si vos tenés suponete en un argentino y le decís mira tené cuidado porque el tipo de cambio va a subir él no va a ir a comprar dólares para ganarle al alza él si compra dólares lo hace para protegerse del alza y son dos cosas completamente distintas aún cuando el movimiento digamos sea alcista al dólar con el tipo de cambio en argentina vos no haces timba vos no compras dólares para ganar vos compras dólares para protegerte de lo que va a subir exactamente y resguardás obviamente los pesos que tenés porque si no lo único que haces es estar en una devaluación constante devaluación por el tipo de cambio devaluación por la inflación o sea siempre estás perdiendo 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 no te va a rendir nunca entonces el que puede y el que puede compro algo y sabes que quería pedirte un concepto porque y sé que lo escuché por otros lugares y te lo leía vos cuando hablan de dólar MEP que el dólar hay rumores que puede ya ser intervenido de alguna manera que desde el lenguaje de ustedes para el que no sabe nada como puedes llegar que quiere decir intervenido mira esto es muy sencillo y muy simple por favor imagínate que vos vas a un lugar a comprar una silla el tipo te dice esta silla cuesta 200 dólares dame los 200 dólares y el tipo te entrega la silla bueno qué es lo que pasa hubo un intercambio de cosas uno se llevó una cosa y se llevó la otra pero en realidad vos estás con el tema físico vos tenés los 200 dólares y el otro se llevó la silla el dólar MEP o el dólar contado con liquidación en realidad no son dólares a ver el dólar MEP es un dólar que vos te lo llevas y lo podés poner abajo del colchón o son los que llevas cuando te vas a Miami y de vacaciones en cambio el dólar MEP o el dólar contado por liquidación son o surgen de extrañas cuentas financieras en donde está implicado entre otras cosas los precios de los bonos entonces cuando vos vas a un broker y le decís no voy a dar ninguno en particular da lo mismo cual y vos le decís mira quiero quiero hacerme de dólar MEP si perfecto bueno mira podés mandar los bonos compras esto entonces después al final tenés acciones de YPF o de lo que sea en una cuenta en Estados Unidos pero que es lo que pasa vos tenés las acciones pero no tenés el dólar en la mano no te podés llevar el dólar en la mano ¿por qué? porque si el gobierno dice por ejemplo que el parking cuando se compran esos bonos o lo que sea el parking es la cantidad de días que tenés que tener un activo antes de poder pasarlo por el dólar entonces el gobierno te puede decir por ejemplo el parking ahora es de un mes o te puede decir todo aquel que ha comprado dólar MEP y que ha comprado dólar contado por liquidación a partir de ahora el tipo de cambio máximo que le voy a pagar es el solidario más el 5% eso puede pasar lo siento para el que hace esa operación ¿me entendés? o sea es como el tipo mirá yo siempre le digo lo mismo a la gente es como el tipo que está viendo una tormenta y el tipo igual prende el fuego para hacer un asado bancátela está todo bien pero yo te aviso porque no es lo mismo tener dólares en la mano que es el blue que algo que el gobierno porque vos en definitiva si tenés dólar MEP o dólar contado con liquidación está en una cuenta en el exterior cuando lo querés gastar vos no le podés decir che mirá esos dólares que están ahí me los mandás a mi cuenta en el Citibank no esos dólares tienen que volver a Argentina con el proceso inverso entonces cuando vuelven ¿a qué tipo de cambio te lo liquidan? por ahora no están jodiendo con eso pero en cualquier momento esto lo pueden decir por eso para mí el que tiene esa cobertura lo siento pero desde mi punto de vista que tengo alma de compliance aunque no lo soy eso no son dólares eso es una es una anotación contable y para terminar esta parte mirá en el año 89-90 que comenzó la convertibilidad yo me acuerdo que tenía amigos en bancos y qué sé yo y la primer señal que yo me di cuenta de que eso iba a explotar si no se hacía bien fue un día que estaba con un amigo mío en el banco en el banco de él y llega un tipo para hacer una inversión entonces el tipo le dice che mira tengo acá un depósito para renovar entonces te traje un cheque y tengo un cheque por 500 mil pesos y entonces el tipo le pregunta ¿pero qué querés hacerlo? ¿en dólares o en pesos? y el cliente le dice no hacémelo en dólares entonces al banco le entraron pesos pero hizo un depósito en dólares eso es un desbalance contable que es lo que está pasando ahora hay tantos dólares contados con liqui tantos dólares dólar mep que cuando quieran volver y hacerse verdes no van a poder sobre todo si no venden los bonos que compran rápido ahora si los venden rápido y entra a la cuenta donde compró entra a los dólares y los sacan listo se hizo con esa diferencia de 8 o 10 pesos pero las comisiones bancarias nunca va a ser de 8 o 10 pesos siempre va a ser menos pero si los mantienen en el tiempo para que siga especulando con el crecimiento de esa diferencia entre una moneda y la otra puede pasar lo que vos decís chau y perder todo o quedar en algo en la nube en Google ahora yo no si vos te fijás yo no estoy pronosticando que el gobierno lo va a hacer no, no, no estás avisando lo que yo estoy diciendo es que puede hacerlo entonces cuando vos cuando vos cuando vos digas no sabes qué ahora el dollar map deja de existir porque lo digo yo y ahora el tipo de cambio va a ser el que ellos quieren claro, claro y eso pasa en una eso pasa en un comunicado en 24 horas o por ejemplo o te dicen ok bárbaro todo aquel o sea vos viste que por ejemplo la semana pasada una importante persona del gobierno americano dijo que le querían poner un impuesto del 80% a las criptomonedas claro ok entonces imaginate que algún cráneo de los muchachos que andan dando vueltas ahí con poco cerebro diga a partir de ahora todo aquel que hizo una operación de contado con liqui o de dollar map le cobro un impuesto especial solidario de XXX en cambio si vos tenés el dólar en la mano no hay nada yo sé que lo que digo no le gusta un montón de gente pero lamentablemente es la verdad es la realidad del mercado que operamos y donde vivimos así que no no es algo alocado y para cerrar te digo que en el primer programa hablamos de las declaraciones de este señor Buffett que obviamente exitoso en lo que hace pero hoy justo leí una nota y que habló muy mal otra vez del Bitcoin y me acordaba de claro no es el juego que él juega entonces está buenísimo que lo habías dicho en el primer y este señor va a seguir haciendo declaraciones cada tanto y cada tanto es algo como tiene como un proceso cada tanto da una nota despamparante o tira titulares muy wow sorprendentes pero claro porque Warren Buffett es el número uno del mundo en toda esta historia entonces el tipo que algo de ego debe tener no debe soportar que cualquier piringundín que anda dando vueltas por ahí le gane en un pronóstico de el Bitcoin y como no lo entiende dice esas cosas claro así que bueno pero te quería te lo voy a comentar porque justo que hoy te tenía me recuerdo eso que habíamos hablado de ese tema y acá Diego nos dice la escalada del Ethereum también del Ether como ha escalado y hoy le hizo la otra moneda que era no sé cuánto WowDog algo así Ah Dogecoin Dogecoin a lo mejor Ah eso Ahí lo que les voy a decir a todos los que están escuchando nos están escuchando en este momento es que tengan cuidado porque la seriedad de las criptos no es toda la misma vos en el Bitcoin sabes exactamente lo que están minando sabes exactamente lo que va a pasar en cambio hay otras que no tienen tan clara la política de cuántos de cuántas criptomonedas pueden tener a lo largo de la historia entonces no digo que no operen yo no soy como este muchacho que cuando algo no le gusta lo trata mal pero simplemente digo hay que tener cuidado porque si vos tenés una moneda vos fijate por ejemplo la semana pasada el Ethereum valía 2100 y se corrió el rumor de que iba a haber problemas para minar Ethereum entonces eso fue lo que lo hizo subir entonces ¿qué pasaría si la semana que viene viene alguien y dice de la misma forma que se corre ese rumor se dice bueno ya estábamos tranquilos a partir de ahora hay Ethereum para todo el mundo entonces cuando pasan esas cosas yo digo prefiero ir a algo que me da menos porcentaje pero que tengo muy claro cuáles son las normas a mí yo soy un jugador de normas concretas no me gusta que me cambien las normas porque lo que cambia la norma a veces es para mejor pero muchas veces después te saca lo que te dio antes que grande muchísimas gracias Alejandro un lujo como siempre y espero vamos a seguir con la cabla espero poder tenerte el próximo mes el primer programa del próximo mes así que la verdad que todo lo que nos vas contando y después le decimos a Tincho no te olvides del corte para que tengamos el video de la parte de Ale para también promocionarlo en las redes y viralizarlo y si él lo autoriza obviamente muchísimas muchísimas gracias Alejandro analista financiero desde Chile mil pero mil gracias por estar con nosotros un placer saludo grande muy bien que grande ya se dieron cuenta tenemos mucho mucho contenido como les dije la otra vez me preguntaron si esto era webinar o que era un programa de radio pero la verdad tanto contenido es increíble y para seguir con ello vamos a nuestra placa de herramientas por favor si le metemos energía y dinamismo al programa estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas ya llega ¿cómo lo hago? toma nota herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos ¿cómo le va? Mario Becerra gerente de proyectos de Snoop Consulting ¿cómo anda Mario? hola Juan buenas noches ¿cómo estás por ahí? todo bien todo bien ¿sabes que como venía diciendo recién tenemos un montón de contenido afortunadamente y seguimos manteniéndolo en estos meses así que espero seguir con esta vara alta y hoy nos vas a hablar de Google Workspace ¿no? sí exactamente siguiendo con el tema colaboración es una plataforma de colaboración exactamente antes que eso te quería el otro día bueno comentamos el tema de ClickUp también como herramienta colaborativa quería pasar un aviso que si entran a la página de Snoop y ponen con este enlace más cortito que es clickup.snoop.ar la gente ahí se puede registrar y obtiene una cuenta gratis de por vida así que lo pueden probar pueden probarlo y después bueno si quieren escalar obviamente el plan de pago como te decía con herramienta gratuita la semana pasada se pueden hacer muchísimas cosas y de paso pueden probar la herramienta colaborativa clickup así que después yo le pasé a Martín exactamente la URL para que la puedan publicar y bueno siguiendo con eso hablando de herramientas colaborativas Google más o menos en octubre del año pasado le cambió un poco el nombre a su tradicional Google G Suite como familia de herramientas pero más allá de ese cambio de nombre hizo que conversaran de manera más fluida esas herramientas lo que te permite digamos hacer una mayor integración y bueno junto con eso hubo unos cambios de planes que te permiten ajustarlo un poco con más diversidad a una PYME para poder contar con una herramienta de nivel empresarial pero ajustada a valores PYME esto es hoy bueno muchos usan o quieren contar con Zoom pero Meet es una herramienta realmente poderosa que teniendo una cuenta empresarial también podés grabar podés grabar las sesiones depende del plan podés arrancar desde 100 usuarios conectados al mismo tiempo hasta 250 o más te va dando a nivel de drive de información para guardar en la nube desde 30 gigas hasta quizás 2 teras de almacenamiento por cuenta o sea si vos tenés 10 cuentas en la empresa multiplicás arrancando de lo más chiquitito 30 gigas por 10 entonces tenés una buena capacidad de almacenamiento en la nube y bueno obviamente al ser todo en la nube colaborativo esto te permite no tener servidores y la ventaja que tenés es con cualquier navegador vos podés lo guiarte en cualquier máquina en cualquier tablet y te van acompañando estas herramientas colaborativas en tu devenir del trabajo porque uno a veces trabaja un poquito en la compu un poquito en el celular un poquito en la tablet depende digamos cómo te va agarrando el tema del trabajo en el día y todo lo tenés en un mismo espacio permite por ejemplo desde una conversación de chat que vos puedas tener con tu grupo de trabajo automáticamente abrir un un documento y empezar a trabajarlo de manera colaborativa desde el mismo chat o sea que todas las personas que están participando de ese chat pueden dejar información por agregar información y todo eso obviamente cuando se cierra el chat queda en la nube y queda compartido con las personas que trabajaran muchas ventajas de este estilo obviamente tiene lo equivalente a a lo que son las herramientas de ofimática que tiene Windows como ser Word Excel y PowerPoint aparte de Windows bueno tiene sus versiones de Google que no solo te permiten trabajar de manera en la nube sino que además podés exportarlo y cualquier persona que tenga esas herramientas las va a poder utilizar a pesar de haber sido creadas con otra plataforma otra de las ventajas bueno como decía es el almacenamiento en la nube te permite automáticamente recuperar versiones tenerlo compartido con tu grupo de trabajo administrar la seguridad que eso es muy importante muy poderoso es sigue siendo la herramienta de mail hoy hay muchos cuentas de mail que te tienen mucho spam bueno Google tiene una herramienta muy poderosa por detrás para poder filtrarte esas cosas te da mucha información de que vos podés determinar esto no me gusta esto es spam y los robots automáticamente te lo van filtrando esa información con lo cual para una pyme que quiere digamos salir de por ahí de su mail corporativo pero que lo tenían en un servidorcito en la compañía y le cuesta digamos el tema también de de tener licenciamientos porque a las pymes también esa parte le cuesta de tener la parte de licencias un poco al día la suite de Google para una empresa contiene todo lo que se necesita tener y de manera colaborativa toda la gente puede trabajar en un solo ámbito y sin tener que andar instalándose aplicaciones en su máquina de escritorio una gran ventaja porque bueno eso hoy empieza a ser digamos un bien más difícil digamos el tema de las máquinas que tengan poderío sobre todo cuando uno trabaja de su casa ¿no? Sí ahí yo te digo como usuario realmente está buenísimo porque vos podés estás dentro de Gmail pero tenés tu propio o sea grupo generadores mi mail juan arroba gruposgeneradores punto com está embebido en Gmail porque tengo la suite de Google entonces todo en la plataforma yo abro Gmail para yo abro Google tengo en cualquier parte del mundo y tengo Gmail y dentro de mi servidor mi página web todos todos tienen el mail corporativo empresarial así que 10 puntos es una súper herramienta exactamente así es Juan como te decía Juan te permite eso que vos decías trabajar de cualquier lugar y no solo de cualquier máquina sino que ese escritorio que vos tenés y que trabajás donde te lo guías con tu cuenta volvés a tener los mismos lugares que estuviste navegando toda la información que guardaste en tus favoritos no necesitas tener una computadora guardada en un disco rígido una información guardada en un disco rígido sino que todo eso lo tenés en la nube y con seguridad que es bueno súper fundamental porque uno se conecta con el banco hace transacciones tiene sus sus cuentas bancarias con sus claves que obviamente el navegador te lo va recordando pero eso también es importante que vos bueno ante alguna sospecha puedas cambiar la seguridad y toda la parte de posicionamiento de tus elementos de tu tablet de tu celular te permite con Google tener esa administración así que bueno es una herramienta súper completa y para una pyme como bien decías vos te permite mantener tu dominio y eso bueno es fácil digamos la migración para una pyme llevar esto a una plataforma más más empresarial ¿no? perfecto la verdad muchísimas gracias de la mano de Snub Consulting y ahora Mario nos quedamos después del corte ya para arrancar el consultorio pyme con los amigos de Blumibox así que muchas pero muchísimas gracias vale vamos a la tanda por favor con el informativo ecomedios.com AM 1220 estamos con vos estamos en vos cuidarte es cuidarnos por eso en el Banco Nación te pedimos que uses los canales digitales BNA Más y Home Banking si sos cliente o comerciante aprovecha la aplicación BNA Más y opera con todas las facilidades y ventajas que te ofrece si todavía no sos cliente ni comercio adherido este es el momento de sumarte a través de www.bna.com.ar de forma rápida y sencilla porque en el Banco Nación cada argentino y cada argentina cuentan Argentina Unida no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros contestador 5 254 23 53 e y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y te agradezco muchísimo a nuestro consultorio PYME, donde veremos algunos puntos de dolor. Tenemos un especialista en estrategia fiscal, tenemos transformación digital, podemos hablar de ventas, de marketing. Pero, obviamente, primero te voy a pedir que nos cuentes. Yo estoy muy agradecido porque es la segunda vez que te tenemos en el programa. Esta es la tercera temporada, tuvimos puntos en la primera. Así que, buenísimo. Ya pasó bastante tiempo y seguimos también en contacto por redes y tenemos conocidos en común. Pero, contanos un poquito sobre el BlumiVox y, obviamente, en qué están hoy. Porque ya del pasado han crecido, afortunadamente. Sí, gracias a Dios hemos crecido, sobre todo el año pasado, lo que fue la pandemia, con todo lo malo que eso ha conllevado. Bueno, a ver, para resumirlo, si no ser muy extenso, BlumiVox es un sitio de venta online de productos, alimentos saludables con un fin social. Cada vez que alguien hace una compra, un porcentaje de la rentabilidad, la destinamos a la compra de alimentos, agua y pañales. Para una de las ocho fundaciones con las que colaboramos. Entonces, de alguna manera, desde este lugar, desde el lugar donde estamos, estamos tratando de, al mismo tiempo, cambiar el modo de ayudar, por lo menos de lo monetario en la Argentina. Vos podés comprar productos saludables para vos y tu familia, al mismo tiempo estamos tratando, haciendo un esfuerzo de cuidar tu bolsillo, hacemos un esfuerzo de lo comercial y estamos ayudando. Pero también alguien que lo necesita, esta vez, sin poner un peso de más. Nosotros estamos acostumbrados, de alguna manera, a que ayudar siempre implique meter la mano en el bolsillo, poner la tarjeta de crédito, etc. Bueno, esto es como una nueva alternativa de cuanto más te beneficias, más podés ayudar. Muy bueno. Aparte, cuando hablás de saludables, son alimentos orgánicos con certificación, sin TAC, o sea, está bien controlado y está bueno. O sea, son saludables de verdad, no es solamente desde el marketing. Exactamente. Eso es importante lo que estás diciendo porque hay todo un tema con lo orgánico, los alimentos orgánicos. Un alimento se define orgánico como está certificado. Hay cuatro certificadoras que así lo hacen, que pueden avalar toda la trazabilidad, todo lo que concierne desde la siembra hasta la cosecha, todo ese proceso. Y si está certificado como orgánico, están. Si no, bueno, entramos como ahí en un gris medio raro. De hecho, MAPO, que es el Movimiento Argentino para la Producción Orgánica, es un movimiento donde yo pertenezco, una asociación civil, ampara eso, está amparado bajo una ley nacional. Entonces, bueno, desde ese lugar hay como una especie de seguridad, ¿no? Lo que pasa es que todavía mucho no se conoce, no se saben las diferencias. Hay una mezcla rara, diría yo, si se quiere, entre lo orgánico, lo agroecológico, con todo el respeto que le tengo al agroecológico, pero bueno, son dos cosas como muy distintas. Y podés elegir la fundación a cuál ayudar, ¿no? O sea, con la participación de tu compra, tenés unas opciones para elegir la fundación a cuál poder ayudar. Exactamente. Cuando vos haces tu compra, el mismo día o el otro día te llega un mail agradeciéndote, por supuesto, diciéndote lo que has generado gracias a esa compra que has hecho. Y tenés ocho ONGs a las que podés elegir, porque vos la elegís, en donde querés que entreguemos eso que has generado. Nosotros compramos y entregamos esos alimentos, el agua, los pañales que has generado con tu compra a la fundación que vos elegís. Bueno, está buenísimo, porque aparte ayudás de verdad, y como decías vos, beneficiándote, que bueno, esto, lo de los certificados, esto yo recordaba, y por seguirte en las redes y leer lo que hacen ustedes, que me gusta, entonces digo, era algo para destacar. Como estamos en una plataforma tecnológica, y acá tenemos a Mario Becerra, de Snoop Consulting, con todo lo que es transformación digital, quería que conozcas también a Ricardo Chicorino, con estrategia fiscal, sobre todo cuando vendés desde un formato online, y que podés vender a todo el país, ¿no? ¿Estás vendiendo para todo el país o están, cuando habíamos hablado de la primera vez, estaban analizando crecer en todo el país, porque tenías zonas, ahora creo que ya estás en todo el país. Sí, hoy se le entrega a todo el país, por suerte se han desarrollado muy bien ciertas plataformas, que son correos privados, que terminan siempre la última milla con los correos convencionales, los más grandes, Andreani, Correo Argentino, Boca, pero funcionan muy muy bien, con todo lo que es el traqueo y demás, con lo cual hoy llegamos a todo el país sin ningún inconveniente, con cualquier pedido. Y Ricardo, fiscalmente, esto cuando vos llegás a todo el país, de acuerdo, si tenés que hacer una pregunta a Ramiro, a quien ya los presento obviamente, y Mario, anda preparando algo, una pregunta desde el punto de vista tecnológico también, porque es una plataforma digital que está buenísimo, y de hecho, Ramiro, vos tendrías que tener las preguntas, pero creo que no nos pasaste las preguntas, así que ya te reto el aire. Ricardo, ¿cómo vemos el tema? Pues mucho tratamos de vender a todo el país, y de hecho al exterior también, pero tenemos que tener en cuenta toda la parte impositiva, y el que siempre escucho, pues ya aprendí de voces, ingresos brutos, ¿no? Que es el más difícil de recuperar, ya aprendí. De todos los programas pasa lo mismo, porque los que venden online después dicen, sí, pero no recuperé, o no recupero más, ya lo van como perdido. Entonces, dentro de la estrategia fiscal, tengo a mi profesor, Ricardo Chicolino, que me enseña programa tras programa, así que ya te lo presento, Ramiro, y bueno, dirá un par de consejos para los que quieran vender, y los que estén vendiendo a todo el país, Ricardo. Sí, ok, hola Ramiro, ¿cómo estás? Un gusto, Ricardo, ¿cómo te va? Igualmente, un gusto para mí. Como dice Juan, bueno, por todo lo que comentaste, entendí que vos esos productos los vendés a quienes te lo compran, y que están ubicados en cualquier lugar del país, y vos les hacés llegar esos productos. Así es. Bueno, vos, en ese punto, lo que hacés es comprar y vender. Exactamente, así es, comprar y vender. Comprar a productores directos y vender al cliente final. Perfecto. Este, bueno, como dice Juan, hay un impuesto provincial, que es el impuesto sobre los ingresos brutos, que seguramente lo estarás pagando, y me imagino que estarás inscrito en el convenio multilateral, y esto te obliga a tributar a todas las jurisdicciones donde vendés. Así es. El impuesto a los ingresos brutos es un impuesto provincial y territorial, ¿no? Si uno lee la definición del impuesto en cualquiera de los 24 códigos fiscales, dice que este impuesto se paga por el desarrollo de actividad en una provincia. Lo que pasa es que cuando vendés el desarrollo de actividad en una provincia, uno lo acredita generalmente a través del gasto. Pero cuando uno vende por internet, o por cualquier medio virtual, hay una resolución de los organismos de control de este impuesto, que establecen que no importa si tenés gasto o no tenés gasto en la jurisdicción. El hecho de que vendas a través de un medio virtual, te obliga a tributar en esa jurisdicción. Con lo cual, bueno, esto te obliga a poner en funcionamiento el convenio multilateral y tributar este impuesto en cada jurisdicción mediante la aplicación del convenio, ¿no? Con todo lo que establece el convenio, que tiene criterios para atribuir el impuesto a cada jurisdicción. Entonces, bueno, me imagino que Ramiro lo estará haciendo. Y, Ramiro, ¿ustedes tienen asiento físico en alguna provincia en especial, además de donde está la sede social de ustedes? ¿Tienen algún depósito, algún lugar en alguna provincia? No, no. En ningún lado tenemos absolutamente nada, como para poder, creo que, hacer donde vas. Pero no, no tenemos, digamos, esa ventaja hoy por hoy. Bueno, entonces, no sé si Ramiro tiene alguna duda respecto a este tema o algo que consultar, obviamente estoy a disposición de Ramiro para lo que necesite. No, mirá, Ricardo, me queda claro. Sinceramente, bueno, tenemos una contadora hace mucho tiempo que es bastante estricta, muy metódica y estructurada. Lo único que hago yo es, por lo general, quejarme a la hora de, nada, todas estas cuestiones que tienen que ver cada vez que vendemos en algún lugar con todo lo que significa la presión fiscal y positiva de nuestro querido y bendito país, que sinceramente es asfixiante por donde la mires. Te puedo contar, en relación a esto que estamos hablando, que siempre acudo, ¿no?, a pedirle a los productores a lo que les compro en forma directa porque no hay ningún intermediario. Siempre les pido un esfuerzo, colaboración, a la hora de comprarles, justamente por este fin social, para poder construir, digamos, algo lo suficientemente atractivo y competitivo, porque, digamos, el concepto de Blumibox es justamente eso, ser bien competitivo de lo comercial. No somos una empresa o un sitio que dice, bueno, mirá, por ahí lo pagás un poquito más caro porque estamos haciendo una ayuda. Realmente lo que es comercial tratamos de hasta donde podemos, donde nos permite nuestra espalda hacer lo más competitivo posible. Pero después hay toda una ingeniería para la compra de esos productos, esos alimentos, no pereceder, los pañales, y después la logística en llevarlo. Que en la mayoría de los casos, salvo algunas excepciones de fundaciones, lo hacemos en forma presencial. Compramos las cosas y las llevamos a las sedes. En algunos casos, por ahí, le hacemos una transferencia de dinero porque, bueno, tienen el desarrollo en algunas comunidades como el Chaco Salteño, en el caso de Patapila, etc. Y ahí, bueno, le hacemos una transferencia y sí tratamos de transparentar todo para que ellos de allá, cuando reciban el dinero, puedan comprar esto que el cliente vio que generó. A nosotros, si hay algo que desde un principio tuvimos en claro, es que queríamos materializar esto en lo que realmente hoy se necesita o lo que vienen padeciendo un montón de gente que hoy no puede comer o tiene dificultades para acceder al alimento o a potable. Entonces, nunca quisimos traducirlo en dinero, sino en alimentos no perecederos. Pero bueno, nada, eso es lo que me pasa habitualmente con todos estos cambios que hay, las cosas que se van agregando, pero siempre asfixiando. La realidad es eso, no tengo ningún pleurito en decirlo. A mí una pregunta. ¿Tienen algún tipo de exención de algún impuesto a la hora de hacer las donaciones? Ya que ya está haciendo con la cabeza que no, entonces te pregunto a vos, Ricardo, si tal vez encajan en algún tipo de categoría las empresas que hacen donaciones, todo como para tramitar. Porque yo sé que estas cosas hay que pedirlas, tramitarlas, a veces tienen que entrar hasta como una ley para que se apruebe, o en un municipio determinado, capaz que donde están asentados físicamente, pero digo, hay empresas que logran exenciones hasta empresas financieras, que en este caso, que es de alimentos, y encima están donando. Y encima, que eso es una cosa que te había preguntado la semana anterior, pero digo, si hay algún programa o algo a lo que podrían llegar a aplicar para algún tipo de exención. Justamente aunque sea por la parte de donación, de lo que compran y entregan y venden por... Perdón, compran y entregan por donaciones. Sí, mirá, en el impuesto a las ganancias, una empresa puede considerar como gasto, como gasto deducible, digamos, el 5% de la utilidad la puede considerar como una donación. Entonces, vos podés donar dinero en efectivo, podés donar cosas muebles. Si vos donás cosas muebles, cuando hacés la donación, tenés que demostrar esa donación, con lo cual tenés que hacer un remito con la mercadería que donás, el que la entidad de bien público que lo recibe firma ese remito como constancia de la donación, y vos cuantificás ese remito en función de lo que te costó esa donación. Ahí tenés un monto que donaste durante el año. Ese monto no puede superar el 5% de tu utilidad. Todo lo que supera el 5% de tu utilidad no es considerado un gasto. Entonces, vos imaginate que tenés una rentabilidad de 1.000, donaste 100, bueno, podés deducir 50, pero donaste 100, no importa, podés deducir 50. Los otros 50 no lo podés considerar como gasto. Eso desde el punto de vista del impuesto a las ganancias. Del impuesto a los ingresos brutos, no tiene... La donación no paga impuesto, obviamente. Él va a hacer un remito, ese remito lo va a cuantificar, etc. Y ese monto que dona, obviamente no paga impuesto a los ingresos brutos. Pero él va a pagar ingresos brutos sobre sus ventas, nada más. Te entiendo. Lo que pasa es que la tasa del impuesto a los ingresos brutos es altísima. Y cuando vos tenés una rentabilidad muy baja, la incidencia del impuesto en tu rentabilidad es muy alta. Porque si vos vendés 1.000 pesos y pagás el 5% de ingresos brutos, estás pagando 50%. Y a lo mejor tu rentabilidad es el 10%. ¿Entendés? Entonces hay un 50% de tu rentabilidad te la llevó el impuesto. Si vos te pones a hacer un análisis de costo, es más caro el ingreso bruto que el impuesto a las ganancias. Que grava las ganancias, ¿entendés? Es irrazonable esa situación. Es una locura de todo tipo. Y asfixiante, como bien decía Ramiro. Y pasando por el lado de la tecnología, marketing digital y transformación. Mario, ¿qué tenés para decirle, preguntarle a Ramiro? Hola Ramiro. Buenas noches. Ahí hablabas del productor, ¿no? Que siempre estás en contacto de tratar de colaborar con el productor. Imagino ahí que por ahí preguntarte cómo está esa parte tecnológica de comunicación, de información. Si tenés eso ya aceitado, veo la tienda que está hecha en Tienda Nube, que está muy linda. Pero bueno, entiendo que por atrás a lo mejor necesitas algún soporte para que eso fluya y que ustedes tengan menos trabajo. Pero imagino que puede ser que tengas problemas por ese lado. Quizás tenés todo arreglado, digamos, y eso fluye. Pero entiendo que al ser productores, quizás algunos por ahí más artesanales, bueno, ahí por ahí necesitan alguna ayuda. Y bueno, de ese punto de vista, hay herramientas colaborativas que le pueden ayudar perfectamente para todo el ecosistema que vos manejás. ¿Cómo andás, Mario? Un gusto. Mirá, te cuento un poco. Hemos pasado por algunas plataformas como Magento al principio, después WooCommerce, y finalmente tomamos la decisión de terminar un tienda en V porque creo que hoy por hoy han evolucionado un montón, hace mucho tiempo que están en el mercado, pero han tenido una evolución tecnológica muy, muy buena, por lo menos a mi criterio. Y fue como quedarnos tranquilos desde ese lado. Sinceramente, hoy por hoy me encuentro con algunas limitaciones, sobre todo yo en la otra plataforma que era Magento, tenía la posibilidad que al mismo tiempo que vos ibas seleccionando tus productos, ibas viendo lo que ibas generando para alguien que lo que necesite, esos productos no perecederos. Vos ibas comprando lo que necesitabas, pero al mismo tiempo en paralelo veías lo que ibas generando. Y eso era algo genial. Hoy por hoy, ese desarrollo, por lo menos hasta donde yo sé, es muy, muy difícil de lograr en este enlatado, por así decirlo, que entiendo que Tienda Nube ya dejó de ser casi un enlatado, pero no está para poder hacerlo. Estoy haciendo otros programas, con lo cual eso tengo a nivel tecnológico un pendiente que era muy interesante, porque vos podías ver y cerrar el concepto mientras ibas haciendo tu experiencia de compra, ¿viste? Y con respecto a los productores, si bien hay algunos que son como más artesanales, hoy por hoy la dinámica de lo que pasa en la Argentina, la pandemia y demás, han puesto todo el foco en la producción, en la escasez de materias primas muchas veces, ya sea frascos, el vidrio mismo que ha tenido el año pasado mucha repercusión, que es una empresa casi monopólica, que el gobierno los ha convocado como para que muchachos aflojen un poco, porque habían puesto todo el foco en lo que era la exportación y habían dejado de proteger el mercado interno, pero hoy por hoy los productores, algunos más, otros menos, pero tienen como cubierto, tienen cubierto la demanda, casi te diría al límite, entonces hoy por hoy con las redes sociales y un sitio contando cómo son sus productos, no tienen la necesidad de, en muchos casos, de ponerse también a vender, ¿está bien? Pues están como pasados en lo que es su capacidad, tienen mucha, mucha demanda. Entonces, bueno, estamos, nosotros digamos que hay un, vos pensás que el último dato más menos real que tuve en mis manos fue el año pasado, de marzo a octubre, que se encontraron más menos, nos encontramos con más de 20.000 personas, empresas, sitios, que ante lo que sucedió con la pandemia, despidos, baja de sueldo, etcétera, se han puesto a vender alimentos, lo cual celebro porque fue una vía, digamos, rápida como para empezar a mover de alguna manera, ¿no? Pero bueno, eso también trajo aparejado una gran competencia, hoy no hay diferenciales en la venta de productos, por lo menos los que yo vendo, sin embargo, yo tengo una teoría que, siempre digo, ¿no? Hay para todos, en tanto en cuanto todos nos podemos ver si bien competimos, pero en un sano ecosistema, donde busquemos un bien común, porque no te olvides que acá estamos contribuyendo a desarrollar también a los productores locales, que siempre son las economías regionales y demás, y hay todo un mundo ahí muy complicado que viene golpeado desde hace años, años y años. Entonces, nada, ese lugar es muy lindo, pero bueno, un poco respondiendo a las dos cosas que decías, ¿no? Está bueno, Mario, si no tenés en mente ahora mismo, pero tratar de encontrar una solución tecnológica para ver si Ramiro, con lo que está, con la plataforma que está teniendo hoy, puede lograr ese matcheo entre lo que vas generando y lo que vas pagando y vas abasteciéndote, para que lo puedan pensar juntos, después le pido a Martín que los conecte ahí, a ver si... Sí, de hecho, tenemos y trabajamos con una bastante importante que es Vitex, pero bueno... Sí, Vitex la conozco, sí. Ahí después lo... Está bueno, está bueno, porque bueno, como se huela, los tiempos son tiranos y se huela el programa, pero digo, me interesa eso, a ver si podemos lograr que matchen y que pueda resolver con la plataforma que ya está utilizando actualmente, como lo que estábamos hablando recién con Ricardo de las diferentes, bueno, las formas de tener algún tipo de excepción o exenciones a determinado impuesto o utilizar tipo la parte de la venta o de la donación para descontar impuestos a las ganancias. Seguramente lo estás haciendo, pero está bueno todo lo que vamos generando en base a los ejemplos, Ramiro, como el tuyo, le sirve a todos los que nos van escuchando, porque con esto generamos herramientas, contenido que la gente vaya abriendo las cabezas. Y lo que no estés haciendo, bueno, preguntar, y acá es un asesoramiento, obviamente, de lo que estamos diciendo a Don Oren, de lo que sucede, ¿no? no se te está vendiendo un producto en una radio, ¿no? Obviamente. Está bueno por eso, para eso, ese es el espíritu del consultorio, que todos podamos generar una herramienta, un concepto, algo que le ayude a la gente a pensar y a resolver alguna problemática. Bien, bien, perfecto. Fue súper interesante lo que contaba recién Ricardo. Sinceramente, nunca hurgué demasiado en esto de pensar en una alternativa como para bajar impuestos a las ganancias mediante estas donaciones, la realidad es esa, pero bueno, es atractivo ya que es una herramienta legal y posible de poder implementarlo porque, insisto, con esto, y no quiero ser reiterativo, esto, en términos impositivos, es tremendo. Y siempre nos encontramos con algo nuevo, ya sea por un marketplace como Mercado Libre que ha tenido, bueno, la obligación, digamos, de ser un gran agente de retención, más lo que te cobre, qué sé yo, para mí antes era una práctica bastante habitual poder también utilizar eso como venta, la plataforma de ellos y hoy en día es con los márgenes tan pequeños que manejamos, fue inviable, directamente saqué absolutamente todo lo que tenía. Así que es muy bueno esto que dice Ricardo. Bueno, entonces me alegro y ahora tenemos que cerrar el programa, nos quedamos un segundito fuera del aire, Ramiro, Ramiro, que sigan creciendo, espero tenerte pronto nuevamente en este mismo año de pandemia o en la próxima temporada cuando tus tiempos lo permitan, pero está buenísimo que seguimos en contacto y bueno, y aparte nos retroalimentamos en las redes y siempre estamos en contacto. Bueno, Ricardo Chicolino, muchísimas gracias como siempre desde el consultorio, Mario Becerra desde el consultorio, a Lucho Baccelo también, Martín, Javi, todos muchísimas gracias, bueno, Ramiro de Blumi Box, la verdad que un lujo tenerte acá con nosotros y gracias por brindarte al consultorio y todos los que nos fueron acompañando y nos van a ver en esta semana todo lo que repetimos en las redes sigamos en contacto, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en esta humilde casa que es AM1220 Comedios en este humilde programa Generadores TV que cada vez le vamos cargando más contenidos y ya no nos alcanzan las horas, dijimos dos horas ya va a estar muy buenísimo pero no quiero llegar a tres pero me te matas pero veníamos de una horita a las dos horas gracias a todos nos vemos y nos escuchamos la semana próxima el lunes de 18 a 20 con esto que hemos dado a llamar Generadores TV Muchas gracias Mario Gracias por ver el video Gracias por ver el video.